Pemex, Pemex confirmó que hace unos momentos murió la quinta víctima. Van cinco personas que mueren ya en el Hospital Regional de Villahermosa, en Tabasco, porque se les suministró medicina contaminada para hemodiálisis. Hoy murieron dos pacientes quienes estaban en terapia intensiva. Pemex informó también que todavía hay 26 personas hospitalizadas por la aplicación de esta medicina contaminada. ¿Qué dice de esto el director de Pemex? ¿Qué dice de esto el gobierno federal? Cinco personas fueron asesinadas en un hospital de Pemex por medicina en mal estado y parece, pues como esto fue en Tabasco, que no le importa a nadie.